Cientos de participantes respondieron al llamado y formaron parte del Encuentro de Mujeres Líderes de la Araucanía, una instancia organizada para visibilizar la importancia del género femenino y el rol que tienen y tendrán a futuro en la sociedad. Es un proyecto que busca promover el liderazgo femenino a través de la participación en áreas relevantes. Tiene como fundamento la idea de que en la Araucanía hay pocas mujeres ejerciendo efectivamente estos roles de liderazgo, por tanto nuestras actividades están vinculadas a, primero, visibilizar los casos exitosos que hay, para que nosotros en la Araucanía conozcamos cuáles son las mujeres que tenemos y que están haciendo cosas importantes y que si ahora no las conocemos es porque no le estamos dando la visibilidad correspondiente. Una instancia organizada por Corpo Araucanía y que fue catalogada como todo un éxito. Estamos felices porque en Corpo Araucanía estamos retomando el tema de la mujer con mucha fuerza, con un proyecto apoyado por Corpo, muy importante, estamos poniendo la nota del equilibrio en esto de la participación femenina, ya, entonces ha sido una tremenda oportunidad, una gran afluencia de público tuvimos. Fueron tres las expositoras durante la jornada quienes resaltaron la importancia de que la mujer poco a poco vaya ganando más protagonismo y se abra los espacios para su participación. Mira, yo creo que como decía, lo importante es que como sociedad vayamos presionando para que se exija de que haya más mujeres en las posiciones de liderazgo y a la medida que haya más mujeres disponibles, porque también a veces pasa eso, que no hay muchas mujeres disponibles, y a la medida que la sociedad vaya exigiendo eso, digamos, va a ir generándose este cambio, un cambio que se ve, un cambio que viene, un cambio que la sociedad lo está exigiendo, es algo que se está hablando cada vez más. En tanto, la Ceremia de la Mujer y Equidad de Género, invitada en la jornada, relevó el momento actual que vive el sexo femenino en nuestro país. Muy interesante, con tres expositoras, tremendamente potentes, en que han destacado el rol de la mujer, en que han destacado cómo nosotros, la región de la Araucanía, podemos avanzar como mujeres, pero también, y algo muy importante, que nos tengamos que respetar como seres humanos, mujeres en todos los roles, pero los hombres también, aquí nadie sobra, no nos resta nadie, pero sí queremos ser protagonistas. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Eventos Dreams y congregó a destacadas mujeres de distintos ámbitos, dirigentes y empresarias, que pudieron conocer variadas experiencias de desarrollo profesional, en una sociedad que esperan cada vez se vaya tornándose más igualitaria en deberes, derechos y responsabilidades.